Solo para mujeres Solo para mujeres Solo para mujeres ¿Cuál es el corazón nuevo? De lo que no quieran oír nuevo Esos son corazones nuevos Lo que no quieran escuchar nuevos ¿Qué corazones? A los oyentes ¿No serán oídos? No serán oídos Pensé incorrecto Pero incorrectísimo O nada, Cintia Yo quería decir algo romántico Pero nada Miren, te voy a presentarle a Cintia Cintia es una herencia del Mañanero Productora del Mañanero Y me la cargaron No, yo me la cargué Yo me cargué a Cintia Me la enganché Y la metí en la cartera Y la puse ahí adentro Eres mía De todas maneras No importa Porque yo le he mandado gente al boli O sea El boli tiene Ayotin Ayotin El ginecólogo ¿Se lo mandaste tú? Ah, no ¿Fuiste tú? No, fue el que me lo mandó a mí Fui yo que lo mandé a él Ah, oh A Chanel También No lo quieren robar A Chanel A Chanel No lo quieren robar No, pero que no de dinero No, es prestado Lo que pasa es que Él no lo quiere robar Lo que pasa es que hay confidencia Que yo no voy a revelar Pero había alguien que me escribía Y me decía Mire, usted tiene Sí, te lo mando Ahí está Ah, porque tú también eres La página amarilla del Mañanero Ay, un momento No, manamente Mire, usted tiene una gente Que puede hablar de Ah, que he dicho Que yo sea de paso Ahora que Bueno ¿A quién más le va a mandar? No La invitación Para aquella ocasión De la Hoy pastora Fue ella Ah, sí El reúno Fue de ella Y Que yo sea de paso Silverio Y Cintia Cintia les puede confesar a ustedes Que yo le manifesté a Cintia Que yo no quería No tú Para todo el que te tiró Perdón, perdón No solamente eso Le dije a Cintia Mi expertiz No es infantil Yo voy a buscar a una persona Que es experta En terapia infantil Y en educación Para que sea esa persona Quien conduzca Oyeron A Cintia Que ustedes tienen que escribirle Para quejarse Ya no Porque Cintia no tiene el mañón Pero bueno Vamos a hablar con Cintia Que es Actriz Chef Hace unos pateles en hojas Señores Hasta que no lo probemos No sabemos Verde equipo Verde equipo No tenemos pruebas Y muchas dudas A ti no te dijeron Ni a buen tiempo No mi amor No tenemos pruebas Y tenemos muchas dudas De los pateles en hojas De Cintia No lo sé No existen Desaparecieron En segundo No llegaron a tu casa Mi amor Pero rico Los pateles en hojas Yo porque tengo un límite Bariátrico en el estómago Que tú por poco Como de esa brucha Cintia es productora Cintia es Fotógrafa Estilista de comida Ah Fustylist Fustylist O sea Que hay una cajita de sorpresa Y A partir de hoy Pero ella baila Cántese de patillas Solo eso Y hace mata Cuida mata Y clava Y arma mueble De Ikea ¿Cómo que tú cuidas mata? Ella tiene mata O sea Cintia hace de todo A ambas se le dan la suculenta A nosotras se nos dan las plásticas No O sea Se me quedó algo Ah Juega parche No 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 Ahí nadie te gana ¿Tú ves? Nadie Dice yo Vitas que no sabemos De los pateles en hojas Yo doy fe y te testimonio Y mi palabra tiene fe No creemos en tu palabra El problema de ustedes Tú eres del equipo Del doctor Nieves La vicepresidenta Del equipo de los pelusas Señores Todo eso lo hace Cintia Y se integra Como colaboradora De Solo para Mujeres Haciéndonos una Agenda cultural Comencemos Cintia Hola, hola Te puedo de todo esto Sí, porque ya yo me quedé Te aturdimos un poco Ay, bossing off también Todos Pidan por su boca Que hay que facturar Claro Productora de Qué chévere saber También Asistente de producción De Cato Tú eres dura Es de todo Sale atrás Cato Cuéntanos Cintia ¿Cómo vamos Cómo va a ser esto Y cómo vas a hacer esto De la agenda cultural? Mira, lo primero es Que vamos a ponerle Un nombre chévere Dale No, eso es los sábados En color visión Es de los sábados En color visión Bueno, bueno Propón Ok, mira El segmento va a tener Un nombre muy aplatanado Adelante Lo vamos a llamar Rompete una pata Ay, tan chulísimo Ay, me gusta Porque Porque Obviamente Ustedes quizá les suena ¿Verdad? Rompete una pierna Muchas mierdas Son términos O frases Del teatro Que vienen del teatro Eso para Para todo el que nos escuche Y no sabe Buena suerte Eso para desearle buena suerte A los actores Productores Y demás Ajá Entonces Vamos a aplatanarlo un chin Poniéndole Rompete una pata Me gusta Cuando tú salgas de aquí Tú vas y graba la promo Tú me invitas Continuo Continuo Entonces Mira, la idea de este espacio Es orientar a los oyentes Hacerlos que se enamoren De este mundo del teatro De las tablas Que puedan conocer Que los fines de semana No solamente es salir Al colmadón A beber Que hay otras cosas Que te pueden enriquecer Que te pueden llenar De vida Que tú te la puedes Vas a chévere De una manera diferente De una manera sana Que el teatro El cine también Son cosas que nos Permiten conocer Conocer gente Conocer historias Y de eso se trata De que todos podamos Conocer un poquito más Sobre el mundo de las tablas De que podamos pasarla bien De que tú puedes ir A un teatro nacional A un teatro alternativo Y tú solo En coro En pareja Como tú quieras Y pasarla bien Bueno, la propuesta Cada vez En nuestro país ¿Cuántos teatros hay? Muy interesante ¿Cuántos teatros hay? Sabemos ¿Cuántos teatros tenemos En Santo Domingo? Bueno, está el Teatro Nacional Y hay más de 10 teatros Está el Microteatro Microteatro Está el Teatro López de Vega Está la Sala de Blumol Bellas Artes Está Bellas Artes Está el Teatro Las Máscaras Está la Sala Manuel Rueda Casa de Teatro Está Casa de Teatro Está Chiao Ajá Que entre todos esos teatros Galería 360 Ajá Pero sabemos que Por ejemplo Los que más siempre Están presentando obras Está Microteatro Las Máscaras Las Máscaras, sí Entonces, por ejemplo Microteatro Ya lo mencionamos Entonces, mira En el caso de Microteatro Ahí tú puedes ver Obras O sea, muy pequeñitas De unos 15 minutos Que tú conoces A esos actores Que van subiendo Hay muchos que ya Tienen un largo trayecto En el mundo de las tablas Y te cuentan una historia Una historia breve En 15 minutos Tú puedes pasarla súper bien Conocer un poquito Y Puedes verlas todas Entonces tú puedes Recoger todas las salas Que es lo que más me gusta Comes Bebes Es una salida súper divertida Picas algo Esperas hasta que te dicen De la próxima Está en la zona colonial Que por ejemplo Ok, una cosa, Cintia O sea Es importante Que digamos Cómo funciona La boletería De microteatro Mira No es que tú vas Y compras Una función Y con esto Tú lo ves No, no, no Por ejemplo Tú compras tu entrada Ahora mismo Para esta semana Se va a estar presentando Una obra que se llama Quiereme Entonces por ejemplo Tú compras esa boleta Tú ves tu boleta Del horario que tú escojas Obviamente Como son Obras De poca Corta duración O sea Tú la ves Inmediatamente Tú tienes que salir De la sala Porque va a entrar Otro grupo Entonces Tienen horarios diferentes Como son obras cortitas La mayoría tienen Como que Cuatro a cinco Presentaciones por noche Entonces la idea es Que la gente pueda conocer Cuáles son las obras Que se estarán presentando Lo chulo que tú Escoges el horario Que tú quieres ir Que se te haga más cómodo No tienes la presión De Ay, tengo que irme Porque vamos a la cosa Sino que tú decidiste A tal hora Ya tú comprate tu taquilla Tú estás planificado Y tú llegas Eso está chulito Porque por ejemplo Ese teatro así Tanto el micro Ese patiecito Es tan chulo Sí, es muy chulo Sí, sí Entonces es en la zona O sea que tú puedes ir una tarde Das un recorrido por la zona colonial Y en la noche ir a ver las obras Y en la noche Tú estás viendo tu obra Que tú puedes entrar con tu traguito Porque es que la gente piensa Principalmente los jóvenes Que el teatro es aburrido Es aburrido Y no O sea Tú conoces un poquito más Sobre el teatro Y te das cuenta Que es un mundo Totalmente diferente A como lo quieren pintar Muchos Pero hay que reconocer Que en ese sentido Hay gente Que está haciendo Un gran trabajo De creación De creación Que atraiga ese público Es el caso De Luis Marcel Ricard Sí Es el caso De De José Llano También Es el caso del Panda Sí, el Panda Está haciendo un trabajo De José Llano Lo que pasa es que José Llano Te está presentando Unos musicales Y son como Reconocidos Y son como muy grandes Sin embargo Esto que hace Luis Marcel Ricard Es Luis Marcel Ricard Es más pequeño Es un teatro más pequeño Con más y más Y más presentaciones De hecho Ahora mismo Está el diario Diana Frank Está el diario Diana Frank Y por ahí Edilene Está trabajando Matilda Matilda Y el mismo Irving Alberti O sea Va otra vez A presentar su obra Y cuando la tuvimos El lunes Que dicho sea de paso En el caso de Irving Señores Se le llenó todo De una vez La vio En mayo Acaba de marcar un hito Y es que Hay teatro Un lunes Y nunca se había hecho Una función de teatro Todo lo que abrió Está vendido Dos o tres meses antes O sea Que es algo Que uno nada más Había visto en conciertos Pero bueno ¿Qué tiene la cartelera? Tú tienes lo que tenemos De cartelera Para estos días Obviamente Cada semana Vamos a estar diciendo Las obras O los eventos Que van a estar presentándose En ese fin de semana Lo chévere del teatro Es que Como usted decía No se suele hacer Teatro los lunes Mayormente Siempre es martes Miércoles Jueves Viernes Y sábado Y sábado Y domingo ¿Verdad? O sea No los lunes Después toda la semana completa Entonces Así como que Para que Se la dejan ahí Se la dejan ahí Como debe de ser Entonces Mira Para esta Para esta Esta semana O sea Hoy Y mañana Se estará presentando ¿Qué has hecho? Eso es en microteatro Entonces los horarios Están Ocho La primera función A las Ocho treinta Nueve treinta Y diez treinta Hay veces Que si hay mucho público Ellos pueden abrir Una cuarta Una cuarta presentación Que suele ser Tipo Once Y diez Y también tenemos Una Con Violeta Ramírez Y Raymond Moreta O sea Raymond es Un actor Y Violeta excelente Ajá Increíble Entonces esta se llama Quiéreme Se va a estar presentando A las Ocho y treinta y cinco Nueve y treinta y cinco Diez y treinta y cinco Si se fijan Estas obras En microteatro Tienen Una O sea Se presentan a una hora Entonces ya como que Una hora después Viene la siguiente función Entonces Si a ti se te complicó Tú querías llegar Para la primera Que era a las ocho y treinta y cinco Y no te dio tiempo Simplemente tú esperas la otra Entonces eso es lo chévere Que mientras tú estás esperando Tú te bebes un traguito Picas algo Estás afuera En el patio Y el ambiente es bellísimo Y la comida también Sí, sí, sí O sea tú ahí conoces Muchísima gente Y tú te das cuenta Que ahí tú puedes encontrarte Con adultos mayores Con jovencitos Los adolescentes también Se están involucrando Con el teatro Tanto para estar delante Presentándose Como para ir a consumir A apoyar y disfrutar De este mundo De las tablas Y esa es la idea De que puedan conocer Qué se está dando Qué se está presentando Y una manera diferente De pasarla bien Terminó Terminó Las vaginas son ateas Esa yo creo que sí Creo que sí Se terminó Sí, sí Esa sí Con Yanela Y Xiomara Sí, Rodríguez Sí ¿Algo más, Cintia? Hasta el momento no Esta semana estamos Con poquita presentación Sí, pero otra Ajá, exacto Porque es Semana Santa Prácticamente Pero algo que hay que Resaltar Que se celebra Marzo Teatral Ah, la temporada de teatro Ajá O sea, hay concursos Premios Esto pasa Por ejemplo Yo duré Yo fui directora De teatro de Utesa Por cinco años Y el grupo de teatro Por ejemplo Yo escribía las obras Las dirigía Y en varias ocasiones Ganamos Entonces son cosas Que los de afuera No saben No lo saben Que no se le da Mucha publicidad Y en las universidades Están invirtiendo en eso Están apoyando A sus grupos culturales Y se presentan obras Muy buenas Hubo un momento En que las universidades Tenían una gran fuerza Estaba el teatro de la UAS La UAS O sea, es un grupo durísimo Sí Hubo una época La UAS Pero como tú bien dices Probablemente sigue Con el mismo nivel Pero tiene poca difusión Sí Entonces que este espacio Sirva para que lo disfrutas Sí, sí, sí Gracias, Cintia, querida Siempre Nos vamos Un momento a publicidad Cuando regresemos Bueno Publicidad Mujeres Atención Mujeres auxilio Un señor Nos ha hecho una solicitud Valiente Estamos considerando Dependiendo de cuál Es el manejo de ustedes Un señor nos ha hecho Una solicitud Y nosotras Le vamos a dar respuesta Pero cuando digo nosotras Las incluye a ustedes Ya volvemos Solo para mujeres Solo, solo